¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Infimaprime. Vamos con el siguiente ejercicio que vamos a realizar con MATLAB, en el que nos piden construir una matriz aleatoria de números entre el menos 100 y el 100 de tamaño 4x6, es decir, de 4 filas y de 6 columnas. Nosotros este ejercicio le vamos a realizar de dos formas. Una primera forma, que va a ser mucho más detallada que la segunda, que es una forma mucho más directa. Comenzamos por la forma que es más detallada y lo que vamos a hacer en primera instancia es definir una matriz A y una matriz B. La matriz A, lo que vamos a hacer es generar una matriz aleatoria de 4 filas y 6 columnas. Por eso usamos el comando RUN. Ahí lo tenemos. Tenemos una matriz aleatoria que se caracteriza por tener 4 filas y 6 columnas. Ahora no nos vamos a fijar en que son números decimales. Ya lo corregiremos posteriormente, porque evidentemente no tienen que ser números decimales, sino enteros. Vamos a hacer lo propio con la matriz B, ¿de acuerdo? Y nos quedará RUN de 4, 6. Ahí lo tenemos. Tenemos una matriz B que nos ha generado también, pues, una serie de elementos aleatorios. Una matriz de elementos aleatorios, pero tanto la matriz A como la B tienen en común que son matrices de 4 filas y de 6 columnas. Bien. Pero lo que nos están pidiendo es que construyamos una matriz aleatoria de números que estén comprendidos entre el menos 100 y el 100. Es decir, que tengan el tamaño que tienen estas matrices que acabamos de generar, pero que los elementos estén comprendidos entre el menos 100 y el 100. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues, si restamos la matriz A menos la matriz B, podemos observar que vamos a tener elementos tanto positivos como negativos, puesto que, claro, son elementos al azar. Unas veces eran mayores los de la matriz A y otras veces menores los de la... perdón, unas veces eran, digo, mayores los elementos de la matriz A y otras veces menores. Quiero decir que cuando restemos, pues, unas veces nos van a quedar positivos y otras veces negativos, ¿vale? Entonces, si nosotros multiplicamos por 100, es decir, realizamos esta resta y posteriormente multiplicamos por 100 y redondeamos el resultado, ya tenemos lo que nos pide el ejercicio. Así que, vamos a ello. Es decir, se trataría de redondear, por eso digo round, ¿verdad? Redondear, ¿eh? Redondear lo que es la operación de resta matriz A menos matriz B, ¿vale? Y multiplicando por 100. Repito, aquí lo que estamos haciendo es resto la matriz A menos la B, multiplico por 100 y el resultado de todos esos elementos de esa matriz resultante, los elementos de esa matriz resultante le redondeo. Vamos a ver qué ocurre. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Podemos observar que se trata de una matriz de cuatro filas y de seis columnas que tiene una serie de elementos que están comprendidos entre el menos 100 y el 100 y es exactamente lo que nos pedía el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien. Esto es una forma, una forma en la que hemos ido explicando detalladamente, pues, lo que hemos hecho. Pero existe otra forma mucho más directa, ¿de acuerdo? Mucho más directa y es decir, bueno, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a, perdón, yo voy a redondear, ¿vale? Voy a redondear y voy a generar aleatoriamente una matriz de cuatro filas y de seis columnas, ¿de acuerdo? Voy a restarlo a otra matriz aleatoria de cuatro filas y de seis columnas, ¿de acuerdo? Y, posteriormente, lo que yo voy a hacer es multiplicar por 100. De tal manera que, ¿qué va a pasar? Pues, aquí lo tenemos. Lo que va a pasar es que vamos a obtener nuevamente una matriz de cuatro filas y de seis columnas con una serie de elementos comprendidos entre el menos 100 y el 100. Fijaros que aquí lo que hemos hecho es, yo genero una matriz aleatoria de cuatro filas y seis columnas menos otra matriz generada aleatoriamente de cuatro filas y seis columnas. Esa, ya sabéis que al restar lo que obtenemos es números tanto positivos como negativos, lo multiplico por 100, ¿vale? Porque me está diciendo que sean elementos entre menos 100 y 100 y luego redondeo porque tienen que ser números enteros, ¿de acuerdo? Si no me quedarían por números decimales. Bueno, esto sería otra forma de hacerlo, mucho más directa que la anterior que hemos hecho. Cada uno que lo haga como prefiera, ¿de acuerdo? Simplemente he querido mostrar las dos para que se vea bien claro. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os resulte útil y ya nos vemos con próximos ejercicios. ¡Venga, un saludo!